Sin preguntas todo te di, cada beso fue para ti No había duda en mi pensamiento, por ti yo iría hasta el fin Mi cariño fue tan sincero que te creí todo el cuento Y de eso no me arrepiento, mi corazón es así Pero tú cambiaste las cosas, se empatizaron las rojas Llegaste por el engaño y ahora lloras por ti Y en mi vida no era que yo creía todo aquello que quise Y dijiste, en mi vida no era que tuviera tanto amor que a la vuelta perdiste Y en mi vida no era que yo te amara y que te diera mi vida Sin medida y de mi cadera que tú pensarás que con falsas o metas Te daría que di mis manos como mío Que simplemente da cariño Yo te creí que mil veces, mis sueños se atran de miedo Haber creído que me amaba No fue tan cruel como pensaba Ingenuidad fue mentirme, fue su crueldad que la sigue Ya nunca más regresaré Ya nunca más regresaré ¡Eh! Tu ingenuidad no fue creer, tu engaño fue la ingenuidad Muchas gracias, bendiciones Una rifa de un kit de carreteras de Kia Motors Totalmente gratis Solo debemos ir y llenar un cupón y entregarlo ahí Y a las 3 de la tarde estarán haciendo esta rifa de un kit de carreteras Así que quienes no tienen el kit de carreteras para su vehículo Los podemos acercar aquí a Motors Los inscribimos y a las 3 de la tarde estarán haciendo esta espectacular rifa Gracias, señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!